Al pronar temprano al alba, con su poderoso canto, el avión de escata ruge, el avión de escata ruge, al cielo con poder, al cielo con poder. Brillando nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Por un grande mar y en sus costas, las helices vibran en canto. Al retumbar sus motores, al retumbar sus motores, el ave de plata elevando, el ave de plata elevando, vivos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Vivos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Ni lluvia ni sol nos detienen, volamos a nuestro destino, a través de verdes campos, a través de verdes campos, y nubes blancas del camino, blancas, nubes del camino. Aún brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Aún brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Pilotos luchando sin par, desafiamos sin miedo la muerte, mientras podamos respirar, mientras podamos respirar, Ascata nada lo detiene, ascata nada lo detiene. Altos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Altos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Altos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco. Altos brillan nuestros colores, salvescata verde, rojo, blanco.